¿Qué llamas? ¿Qué llamas? Vamos a querernos en cualquier vida Porque prefiero dejarme morir que estar sin ti ¿Qué llamas? ¿Cuándo no estás? ¿Cuándo nunca te viste pasear? ¿O no llegué a mi querida? Pienso en ti Pienso en ti Vuelves a mí Vuelve la parte donde la perdí Yo quiero entrar en mi vida Yo sin ti Vamos a querernos Vuelve la parte donde la perdí Vamos a querernos en cualquier lugar Porque prefiero dejarme morir que estar sin ti Vuelve la parte donde la perdí Muy cerca de mí, muy cerca de mí, muy cerca de verte Siento aquí, vete feliz, que vuelvas por mí, que vuelvas para aquí Quédate, cuidarte, acostarte, abrarte, quítate la mano, un beso regalo Quédate conmigo, somente conmigo y decir que te espero, que te echo de menos Quiero entender mi vida sin ti, no quiero escuchar consuelos de nadie Quiero gritar, correr hacia ti, no quiero entender que morir, me tardaste, quiero vivir Pensando en ti